Ayúdate con los consejos del Arcángel Gabriel por Miriam Ferris. Gabriel ha venido a saludarme. Dice que él es la luz que guía nuestro camino. Dice que muchas veces estamos despistados y ni siquiera nos enteramos ni nos damos cuenta de que él nos está echando una mano. Pero dice que es así. Muestra una imagen de oscuridad. Y un anciano portando un farolillo va iluminando el camino. Bueno, pues bien, dice, ese anciano soy yo. Y en medio de la oscuridad, perdidos en la oscuridad, estáis muchas veces. Y yo voy poco a poco con mi farolillo. Camino hacia vosotros y os ilumino por un momento en el que recobráis un poco la ubicación de dónde estáis y a dónde vais. Y es entonces cuando comenzáis otra vez a caminar en vuestro camino de vida. Cuando yo puedo ya alejarme con mi luz a otra parte, a socorrer a otra persona que esté perdida en ese momento. Yo soy también el guardián o el protector de los canalizadores. De aquella gente que recibe información de dimensiones superiores o de seres de luz, como algunos llamáis. Suelo estar presente en cada canalización, puesto que hay interferencias que pueden darse. Yo soy luz, la luz de Dios, os protejo con mi luz de posibles ataques de entes desconocidos o de energías desconocidas por vosotros. Así pues, sentiros seguros cuando recibís información del más allá, puesto que yo estaré ahí velando por vosotros y vuestra seguridad. ¿Qué consejos puedes darnos? Sed fieles a vosotros mismos. Estar conectados con vuestro corazón. Sabed siempre lo que el cuerpo os pide. No vayáis en contradirección. Si el cuerpo os pide coger el sendero X Hacedle caso. No vayáis allí. O al Z Seguid el sendero y el camino Que vuestro cuerpo y vuestro corazón y vuestra mente os indiquen Seguid esos presentimientos que a veces tenéis Os hará bien Puesto que yo y vuestros guías Nos comunicamos con vosotros a través De esas corazonadas o de esas intuiciones que tenéis Así pues Una corazonada o una intuición Tiene mucha más información Que un pensamiento vuestro En el sentido de Que una corazonada o una intuición Viene de alguien Que está Más elevado que vosotros Solemos ser los seres de luz Los que Os las damos Por tanto a nosotros Vemos más que vosotros Y así una corazonada Es verdad pura Por eso debéis seguirla Porque ahí está la verdad Porque ahí encontraréis la verdad Y Y la luz en vuestro camino Vuestra mente Es creadora Si pensáis que Sois gafes Y la vida Siempre os va mal Crearéis una vida para vosotros En la que siempre os irá mal Pero la mente No siempre Es verdad O tiene la verdad La mente es manipulable La mente Os puede jugar malas pasadas De hecho os juega malas pasadas Muchas veces Me da Como una vara De poder o algo así Un bastón Dorado Y me dice Cógelo Tú también Que me estás oyendo Cógelo tú también Con tus manos Esta vara Es la luz En tu camino Úsala Si algún día Estás en la oscuridad Úsala Si algún día O en algún momento No sabes hacia dónde ir O hacia dónde tirar Úsala Si te ves Rodado por las circunstancias Por lo que pasa en tu vida Es una superlinterna Camuflada en vara Mi vara de poder Esa vara de poder Os iluminará Os devolverá coherencia Al pensamiento Os traerá verdad Una luz y una verdad Que os guiarán Por vuestro camino Por siempre Jamás Id en paz Habló Gabriel El arcángel de la luz Namaste El arcángel de la luz 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 El arcángel de la luz